Por favor. Bueno, se escucha bien ahí, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la presentación. Estamos muy educados de poder estar acá, desde Cigla. Tanto Pablo como yo vivimos de Argentina. Y somos una consultora especializada en monitoreo, evaluación y aprendizaje para el cambio social. Yo soy Tomás Algarate, soy manager de Nuevo Mercado de Cigla. Me acompaño Pablo, que es analista senior de la consultora. Y venimos a presentar el estudio de oferta y demanda que hicimos junto con Código y BitLab para poder comprender desde una perspectiva innovadora en cierto mundo qué es lo que está buscando hoy el mercado de habilidades digitales, habilidades en programación y otras temáticas. Así que, con gusto, primero contarles un poco qué hacemos desde Cigla, ¿sí? Decimos que nos encanta la evidencia, nos encantan los datos, ¿sí? Entonces nos gusta, por un lado, armar estrategias. Trabajamos en planificación y teoría de cambio para planificar programas sociales. Trabajamos siempre a partir de un mecanismo de data drive, en cuanto a que siempre juntamos evidencia, implementamos encuestas, tratamos de obtener información web y armonizar los datos y trabajar con bases de datos que puedan servir para tomar decisiones. Y desde nuestra experiencia hemos trabajado con organismos de cooperación internacional, gobiernos, empresas de impacto social y fundaciones. Dentro de nuestros servicios, digamos, las soluciones que olvidamos, principalmente llevamos a cabo evaluaciones de resultados, impacto de todo tipo de problemáticas sociales. También hacemos sistemas de monitoreo de evaluación, ¿sí? Implementamos tecnología para poder, de algún modo, recombinar información, poder llegar a esa información a un único lugar y a partir de ese lugar poder diseñar data boards y poder, digamos, de alguna manera graficar la información para poder tomar decisiones. Es por eso que siempre usamos data analytics y visualizaciones. Y desde nuestra experiencia hemos trabajado en más de 250 proyectos, con más de 100 organizaciones de diferentes industrias y sectores, con fuerte presencia en Latinoamérica, ¿sí? Hemos trabajado en más de 80 ciudades. Y también tenemos 15 años de experiencia, es decir, que la organización fue fundada en 2009 y en este 2024 cumplimos 15 años y que estamos muy contentos de poder celebrarlo acá también. Y me había olvidado mencionarlo, pero estamos basados en Argentina y además desde 2021 tenemos oficinas en México. Así que nuestra experiencia viene dada en distintas temáticas, ¿no? Trabajamos en todo lo que es género y diversidad, también empleabilidad juvenil, formación. Son temas que nos gustan, nos interesan, son transversales y nos mueven usar los datos para el cambio social. Es por eso que hoy estamos acá. Les quiero presentar el estudio de oferta y demanda, ¿sí? Principalmente, como mencionaba Ricardo, el estudio de oferta y demanda tiene los siguientes objetivos, ¿sí? El primer y principal, por el cual está en el juego ustedes también y les va a interesar, es evaluar las necesidades y demandas específicas del mercado de obra en la región, teniendo en cuenta la formación y programación y tecnologías relacionadas. Y además contamos con unas perspectivas regionales, es decir, tratamos de que el estudio tenga información de los siguientes países de Centroamérica. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, ¿sí? Y el estudio en sí mismo es también una oportunidad de mejora y crecimiento para el código y tiene recomendaciones estratégicas que pueden ser utilizadas para comprender un poco el mercado, cuáles son las principales tendencias, también entender cuáles son las empresas que hoy en día están buscando demanda en cuanto al sector digital y poder identificar también, obviamente, potenciales aliados, mejoras en la currícula. En cierto punto, entender desde una perspectiva regional cómo está posicionado hoy en día el mercado y hacia dónde puede ir en términos de habilidades digitales y programación. Bueno, ¿qué es lo que hicimos, digamos? ¿Cuál fue nuestra metodología? ¿Qué información utilizamos? ¿De dónde la sacamos? Les voy a contar un poco de eso hoy, que fue bastante interesante y lo que hemos trabajado en conjunto con el equipo de código, tratando de identificar cuáles eran las variables que nos interesaban, a dónde poner el ojo, porque como ustedes bien saben, el sector digital es enorme, ¿sí? Está todo el mundo del desarrollo de software, el armado de software, hardware, hay todo un mundo hoy en día donde también está el marketing growth, también otro tipo de tecnologías como el uso de Big Data, también el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en cierto punto teníamos que focalizar el estudio para, de cierta manera, poner el ojo en algunos lugares puntuales. Es por eso que dijimos nos vamos a focalizar principalmente en las habilidades que trabaja el código. en ese punto decidimos definir de cierta a punto, digamos, focalizar el aspecto en tres perfiles puntuales. Todo lo relacionado a la analítica de datos o la ciencia de datos, por un lado. Por otro lado, todo lo relacionado al desarrollo, el mundo de los desarrolladores, tanto Fullstack, como Backend, o Frontend. Y por otro lado, el diseño, ¿sí? Todo el mundo del diseño UX y UI. Es por eso que para el estudio utilizamos las siguientes fuentes de información.